Hola Tengo el naso marcado y no es por tomar queta, amigo Uy, uy, uy Pin, pin No puedo ser bueno en todos los deportes, amigo ¿Estás de loco? Me tirás una pelota de bola y te la devuelvo, boludo La puta madre Aplaudo a la gente Virgen Virgen Que nunca tuvo sexo Aplaudo Ahí está, bien, maestro Bien No pasa nada, maestro Está todo bien ¿Para qué edad tenés? Veintitrés Bien, maestro Está todo bien Yo también tengo veintitrés Bien Che, qué gustos musicales tenés Pero yo también tengo veintitrés Ah Ahí va Y anime Por eso Claro Cerralo Hija de mil putas Se está reabriendo Por eso dice la sorpresa No sé quién fue Amigo, tremenda hija de remil puta Coco No pude evitar ver que tenés algo muy brillante en tu mano Y quería preguntarte qué marca es Perdón, te lo muestro Es crossbicalidad Europea, boludo A precios nacionales Como nadie lo puso Nada, lo podés encontrar en la descripción Pero te dejo el link I following me Lo que hago This is the big one I thought I found a show With the show No 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 I've seen one Sat No I don't see this What the show How are you? Did you break me? No ¡Sí! ¡Yo! 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 ¡No! 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 Cante más joa igual, eh. ¿Cómo la pierdo a lo último, gente? ¿Se dieron cuenta cómo la pierdo a lo último? Perdón, gente. No entendí. Ya sé por qué no estás con la chica más linda del mundo. Sí estoy con la chica más linda del mundo. ¡A papá no! ¡Es todo el día miro TikTok! ¡Eres a acabar a mí! ¡Ay, Dios! En TikTok de otra mujer que se lo hizo a un chabón O sea, estás viendo mujeres en TikTok Básicamente, eso me querés decir ¡Pareja! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Nos vamos! ¡Me quedo con las perras! ¡No vuelvas, eh! ¿Qué? ¡Que vengas! ¡Que vengas! Ah, ¿qué pasó? ¿Me he perdido? ¿Perdón? Sí, perdón Ah, ¿y qué? Te amo Gente, gente Justo se cortó el stream Y rompé la calle No, amor, mirá la tita de esta mina Ah, no, ojalá, no Amor, vení ¿Qué es la pija de este pibe? Jamás le haría la verdad ¡Chabón! ¡Con mami no! ¡Con mami no! ¿Variste muy fallero, Coco? Está claro que no soy yo, amigo O sea, si ese 25% de gay Determinara ahora tu sexualidad ¿Vos serías activo o pasivo? ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Me reclamando la basura, viejo! ¡Un quilombo tremendo hace! ¡A esta hora aprendo stream, loco! ¡No pueden pasar a esta hora a levantar la basura, viejo! ¿A ver? ¿A ver? ¡Ay, no! ¡Ay, pero qué puto! ¡No! ¡Uno! No soy yo contra el piti Crema Por la razón de esta chica cuando su novio le compró una crema Ya sabés para qué es ¿Es una crema? ¿Para qué? ¿Vos sabés para qué? Pero con el ultra, ¿ven que se pueden hacer ojete, gente? O sea, ¿dilata anos, no? No, a mí un momento que me re gusta es tipo, como en cuatro y cuando te agarran con fuerza tipo, tenés la mano como así como que te agarran con fuerza La manito, no el culo No, no, no es como tipo como la unión de manos así ¡Re! ¡Uy! Y Marquita tipo, ponete como Estar abajo y como que te agarren así fuerte Anotá, Marquito Así, ¿eh? Pero si yo con la mano así es como contra el... ¡Me dice! ¡Me dice! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Pero Marquito comió ahí o se va a hacer el pelotuto con el fernet? Tiene un talento para hacerse el salame este pero coge como un sementale con esa carita ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, Dios mío! ¡No, no, no, no! ¡Ay, amigo! ¡Ay, amigo! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor cuando te apretan el chiquito, boludo! Me duele mucho encima, ¿eh? Me duele mucho, me duele mucho Seguro está con otra Dos pibes Está tranquila, la juntada ¡No, Paco! ¡No! ¡No! ¡No, está loco! ¡Ay, le sale muy bien, amigo! ¡Le sale muy bien! ¡Le sale muy bien! ¡Al punto de que se me paró la verga! Ese que está ahí ¿Qué pensás que puedo haber estudiado? Algo estudió Pero vos que... ¿De cara de qué? ¿De un contor? Casi Actor porno Estuvo muy bien Estuvo muy bien, ¿eh? ¿Estás emocionado por la elección de 2024? ¿Señor? No No, no, ¿qué? 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 No hay decisiones para nuestro presidente No hay buenas decisiones ¿Qué? ¡Coscu! ¿Y si se le cayó la cabeza? ¿De verdad que estás aquí para molestar? Ah, pero qué gorda Bien puta Mirá Esto hacemos así Agarramos esto ¿Sí? Cortamos este pedacito Esto Lo guardamos Porque eso es una gorda bien puta Y no podés comer más Porque Estás explotada de comida Esto es para vos ¿Sí? Y esto es para mí Así Yo te cuido vos Y vos me cuidas a mi Gorda bien puta La conucha de tu madre No entendí mucho el TikTok La verdad No entendí el chiste No entendí el concepto No entendí a dónde iba dirigido Lo único que entendí Que es una gorda reputa No entendí Chuy, está la policía abajo Pará Está la policía abajo de mi casa Yo por la duda Me llama la insolente Me aplica Gordito Olvidate un bolser Calvin Klein En mi casa Pará mi amor No es que nunca tuve uno de eso Ando con los muertos De tres por gamba Al barrio de los judíos Es el que les hinchaba un hilito Y quedaba en llanta Parecen lo del jardinero Willy No es que llego a tener un Calvin Klein Y lo curto por arriba del lompa Majadera Como si fuera Superman Embaucadora Artífice De inseguridad y desconfianza ¿Cómo pretendés que te crea? Es terminadora De muestra sincera de amor Cortá que me peré ¿La gente con Calvin Klein recomienda o no? Hay una diferencia Porque yo realmente sigo usando Mis calzones los de siempre Es más Tengo un hub Y acá un huascazo ¿Qué desea ahora? Un tap por play Un tap por play Un tap por play Ahí está Ahí estamos A ver esto Cada vez peor este canal de mierda Pone uno Estás re lindo Ay, ay, bueno, bueno ¿Cómo te llamás? ¿Cómo te llamás? Pará en tus emociones ¿Cómo te llamás? Me llamo Alejandro ¿Alejandro? Seguime en Instagram, Alejandro ¿Eh? Seguime en Instagram, Alejandro Por favor A ver ¡Ah, bueno, bueno, Alejandro! ¿Qué hace el laguneta en Omegle, amigo? Coco, ¿y esas entradas? Amigo, arranqué a tomar pastilla para el pelo No me jodan, loco Basta Me están generando trauma, gente Prefiero tener el pito muerto a estar pelado Marquín de cosas que me metería en mis orificios Ok, comenzamos con una salchichín Siempre lo queremos tener adentro Para mí particularmente es un placer Darme vuelta y mirarlo Poder dársela ¿Cuándo dijo esto, Rodrigo? ¿De qué está hablando? Alto, inspector de chichi A ver tus chichis Me pido que la muestre, ¿eh? Hola a todos los de la promo ¿Qué promo es? SSN de cuarto a tercera SSN de cuarto a tercera De la técnica Me encanta Acá la traba madrina Está para todos ustedes mi vida Tranqui Son chiquitos todavía Pero cuando sean más grandes Piensen un poquito Porque yo Por ejemplo A mí no me viene Yo no puedo quedar embarazada Que en los mismos nos juntamos Jugaré el fútbol todo punto Gracias ¿De qué juega, boludo? Me falta un buen central a mí, ¿eh? ¡No, no! ¡What the fuck! Tengo miedo, tengo miedo Registro un momento El supuesto momento En el que el perro se convierte en hombre Acá está el perro Acá está el perro Se va caminando Es un tipo ahora Dale, boludo Vamos Siempre los videos de algo De algo así Que no existe Son Están grabados con el ojete A mí no me vayan con la pija esa Porque esa no me la como Por qué Porien No Podien de Jongo Porien… Podien de Jongo Chau.